¿Qué pasa salaos? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal Bienvenidos a The Long Dark Pues aquí estamos, en este periódico volador Vamos a coger lo que me da toque A ver, libro Ah, pero no es de estudiar, o sí En otras circunstancias sería una fuente de saber Pero ahora mismo, o sea que no Vale, tenemos herramientas básicas Que sigo sin coger Vamos a tener que cambiar un poco la estrategia de Llevar tanto peso Es decir, voy a tener que empezar a llevar Menos peso Llevo muchísimo peso Pero muchísimo Y... Ahí va, me traje la cubre del otro día Creo que no la voy a necesitar Fuera También es que llevo unos pantalones muy pesados Y todo el rollo, pero bueno Y mucha comida y tal Bueno, es igual Lo digo porque voy a tener que empezar a coger metal Para cuando llevos a un banco de trabajo O a una forja De hecho No sé si en la presa habría forja Ahora miramos Porque en la presa suele haber cositas interesantes Vamos a... Mira, hay más herramientas Ya vemos que aquí hay herramientas Palanqueta Manoplas de vellón Lata de café Comida de tal Voy a ir primero A ver que Puedo sacar de De la presa Bueno, si está abierta Que claro Una cosa es el modo historia Y otra cosa es Esto Nada No necesito Nada Vámonos Vale, tenemos aquí el remolque también Pero ya digo Bueno, Clara Si esto necesitaba una llave, creo Ah, no Vale Vamos a echar un vistazo Porque si hubiera Forja Si que empiezo a pillar todo el metal que haya por aquí A ver si me puedo hacer Yo que sé Una cosa interesante A ver Se ve Uh, maletín Vacío Vaya, por Dios Te ponen un maletín vacío, tío Es que ¿Es que es comida o...? ¿Es que es comida o...? ¿Esta cosa va a venir en handy? Barca de expedición Jersey Cogito ¡Ojo! A ver Si va a ser bueno, eh A ver Esta es del 86 Hostia, si va a ser buena, eh Kilo y medio pesa ¿Será mejor que el chaquetón? Creo que lo voy a arreglar para comprobarlo Y esto Ah... Hostia, ya ves Hasta luego, camisa Pasa que, claro ¿Cuánto pesa? Pero bueno Espeso por estar calentito Que eso siempre es got Voy a arreglar esta A ver si podemos Porque quiero compararla bien Ah... ¿Cómo se ha quedado ahora? 86 esta 65 Buah, ya es mejor Ah... Sí ¿Y el cortaviento es qué? Es que es muy ligero Y corta mucho viento Claro, es que... Taca, taca Aunque, claro Esta y esta a la vez Porque ya son muchos kilos Yo creo ¿No? Nos desechamos de esta Venga, va Si esta ya es muy buena Si la arreglamos otra vez Ya... Flipas No Bueno, para algo hay mucho retal Para fallar Te pases un pelo Espectacular 20 grados de bonos de calor 20 grados Y sin buenos pantalones Porque estos Bueno, estos no están mal Pero estos son una mierda Y me falta un accesorio Bastante bien Vamos a ver Luz, por favor Luz, por favor Mirándose un poco por encima Tampoco quiero yo Cogerme todo Porque, bueno Sería interesante Simplemente Aquí hay pisos A ver para abajo Si hubiera Es que estoy pensando No, esto está cerrado Y aquí hay una baldosa En el modo historia Que tiene unas cosas Pero no Obviamente Obviamente no ¿Y para arriba qué? Es que estoy pensando Donde podría haber aquí Una forja Pero si no Si no es aquí A ver que igual Cambia la cosa Ahora en el Registrar taquilla médica Igual cambia la cosa Aquí en el Este Una palanqueta Vendría Acelerante ¿Cómo vendría una palanqueta? Es que no voy a mirar Ni los cajones Bancos de trabajo Sí, pero Claro Me haría falta una forja Para hacerme un destral O directamente Encontrar un puto destral En algún lado Y ya empezar a Funcionar Con el destral Sacar los Los tocones Esos de No sé si eran Aerosol No sé exactamente Qué era Pero una especie De A ver Aquí lo puedo ver No Aquí En plan Yo me quiero hacer un arco Plantón De arce curado Porque tripas Curadas Bien Fácil Pero claro Para pillar un plantón Necesito un Destral O sea un hacha Y para hacer un hacha Necesito Una forja Y hacérmelo yo O Encontrármelo Y como creo que aquí no hay forja Nos vamos a ir Y ya está Y a ver si encontramos Algún destral Bébete esto Anda majo A ver si aguantamos Algún destral por ahí Y ya está Mantequilla de cacahuete Tía 900 calorías Cómetelo Adiós Adiós No jodas Intoxicación alimentaria ¿Qué me tengo que tomar? ¿Eso qué es? ¿Lo blanco eso? Ah Anal... Algo Antibióticos Vale, vale Ok O sea que cuando te tomas Algo en muy muy mal estado Pues es la primera vez Que me había pasado eso La verdad Me voy a engañar Vale, aquí no hay nada Vámonos Antes de Que el cansancio Nos reviente Porque si no recuerdo mal Más adelante Creo que había Un refugio Parece que no sé Cuán más adelante Igual morimos en el intento Oye ¿Cuánto peso llevo tío? Que no puedo ni andar Uf Nota mental Hay que hacerse cafés Para tener más resistencia Y estar mejor De sueño Y eso Venga Con el ciervo ¿Qué hay? Yo sin arco tío Me cago en Vale Lobo allí Mmm I'm so tired I can just lay down right here I'm so tired Mierda Viene para acá tú Vale No, no, no Cabrón Tripas 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 Quédate con las tripas Mierda tío Viene para acá Joder Y yo cansado ¿Sabes? No Que loco Que te he echado ahí Unas tripas Tío Nos metemos aquí Aquí entrará O se queda Descarrilamiento Es que no puedo correr más Más tripas Quédate ahí Loco ¿Sabes? Quédate ahí Ahora sí que las ves Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Bueno, se ha quedado a medias, ¿no? Por lo menos no viene Vale Vale Vamos más para adelante Yo creo que aquí a la izquierda Había un lago Y una cabaña Vamos a hacer noche allí Si es que está abierta Y todo el rollo, claro Eso es Además esta era buena Esta creo recordar Que estaba bastante bien A ver, estaría bien Un destralito, tío ¿No? Tampoco pido tanto Una chita ahí Buena Bueno, se ha quedado con ganas de sangre El desgraciado Vale, a ver Dime que estás abierta Bien Vale Dime que hay luz Base del campamento Vamos a ver ¿Dónde puede haber aquí? Un hacha Vamos a dar una luz Igual Deberíamos hacer fuego Bueno, no sé Ahora miramos a ver Cómo vamos de De agua No creo que tampoco Tengamos mucha necesidad Pero bueno Ya que llegamos a un sitio así Y hay madera Pues Estaría bien aprovecharla Digo yo A ver, a ver, a ver, a ver No sé qué Saco Yo lo saco siempre no lo llevo Porque lástima Hostia, qué susto me ha dado, tío Me cago en la hostia No tienes nada, tío Estás ahí para Para asustar Botas Libro, libro Manoplas ¿Qué ha dicho? ¿Qué te qué? Vaqueros No Pues A ver Agua No Tenemos muchísima No hace falta Hacer fuego Para nada De hecho Podríamos hacerlo aquí también Pues no Vamos a dejar de En fin Vamos a dejar de perseguirlo Porque así no lo vamos a encontrar Cuando aparezca Pues ya Pues ya aparecería A ver Leche condensada ¿Cómo vamos? Voy a dormir Muchísimo Voy a ponerme hasta arriba Y vamos a ir comiendo Y perdiendo peso Y nada El próximo día a ver A lo mejor Aquí en las cabañitas Estas que hay En el lago Puedo echar un vistazo Por si acaso Turciendo Nobel Hemos subido el nivel De zurcidores Vale ¿Cómo vamos de peso ahora? Bastante bien Not bad Y podríamos incluso beber Nos Un Café Y un poquito de agua Aunque bueno Bueno no Un Yo que sé Un nada Vale Voy a ir al lago Y ahora vuelvo aquí Hace un puto frío Exagerado Tómate un café Otro más Buah Pero no se ve nada ¿No? ¿A cuánto estamos? Ahora mismo A ver A menos 17 Claro Es que El Buah Flipa ¿No? A ver Vamos a intentar Llegar a una zona De pescadores Igual Es que Como pillen ahora Los lobos Voy a flipar Allí Parece que se está calmando ¿No? Sí, 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 sí Ha sido salir yo Y se ha cagado la tormenta Y allí al fondo No sé si lo veis Allí al fondo A la derecha Hay cabañitas Vamos a buscar Una chita Va Yo creo que Hay opciones Va Habañas del lago Vale No sé si Estarán abiertos Como suenan Que chungo ¿No? ¿Esto qué es? ¿Leña? ¡Eh! Un hacha aquí en medio El suelo Me parto Los cojones Vale Pues Lo tenemos Bien ¡Odius! Chaqueta cortaviento A ver Esta es como la mía Sí, ¿no? Si además la mía es nueva ¡Fuera! Nada De calor vamos Espectacular O sea, no Nada que decir Nada que decir Ahora sería Si queremos fabricarnos O sea, si queremos fabricarnos un arco Pillar los tocones estos Que nunca sé cómo se llaman Plantón de arce curado O sea, pillar un plantón Y ponerlo a curar Y las tripas también las podría poner a curar Pues Supongo que me voy a establecer En la cabaña de antes Y me voy a quedar ahí un tiempito Voy a poner ahí las tripas a curar Vale Vamos a pillar todo lo que podamos de aquí De las casas De las cabañas estas Y nos vamos para allá Pongo a curar las tripas Que no sé si tengo a todo esto Porque, claro No tengo ni una Vale, tenemos que encontrar un ciervo muerto Hay que estar atentos A los cuervos Combustible de farol Escoba Ahora nos encontramos un arco Y ya Vamos Flipas Da igual de quién sea Sabes, tú píllalo Y ya está Vale Pues nada Hay que estar atentos A los cuervos Y a los plantones Vale Aquí tenemos uno Y plantones también, tú Madre mía Madre mía A ver Dos tripas No te voy a sacar ni carne Me sobra la carne por todos lados Dios mío Por cierto Esto Despedazar Esto no estaba antes Bueno, a ver Dos tripas Y esto, ¿cómo va? ¿Es el de abedura el que necesito? Sí, ¿verdad? Ah, no De arce Joder ¿Y este para qué me sirve? Para flechas Hombre Pillaremos, ¿no? Ya que estamos Oye, pues aún pesa, ¿eh? A ver ¿Cuántos necesito? Para hacer ¿Qué cosa? Interesante sería hacer Flecha sencilla Que para eso necesito Hasta cabeza Y pluma de cuervo O sea que con un plantón de estos Vale, voy a recoger los cuatro Y fuera Y arce Pues yo que sé Nos encontraremos, supongo Vale, creo que voy a ir ¿Cómo va de peso? 30 quilazos Voy a ir a dejarlo A la casa Y así voy investigando Por otro lado ¿Qué hora es y tal? Nada, vamos bien Vamos a dejar peso A dejarlo allí Que se vaya curando Y seguimos buscando Más de abedulo Más de arce Plumas de cuervo En fin, un poquito de todo Vale Voy a dejarlos aquí Donde se vean bien Tío, estoy congelado No te creas O mojado No sé A ver No hay cosas aquí Dios Soltar Soltar Vale, ya se va curando Y ahora las tripas Igual Tengo cuatro tripas Vale, pues voy a soltar dos Vale, que se vayan curando Vale, pues nada Vamos a... Esto lo tenemos como punto de tal Y vamos buscando Más cositas Húmedo Húmedo Bueno, por húmedo No creo que pase nada Tampoco Esa cosa Vale, vamos a ir ahora Supongo que un poco por ahí Mientras haga buen día Vamos a ir por ahí Por cierto Para allá Estaba la casa de Jeremiah Ahora que estoy pensando Y era cazador ese señor No sé si tendrá que ver ahora En el modo survival Pero Vamos a echar un vistacillo Lástima Otra cosa es que sepa llegar Pero vamos a echar un vistazo Lástima tenga allí un rifle Y estamos aquí Más que nada Para defenderlos de los lobos Ahora mismo no necesito matar Ciervos ni nada Tenemos super hábit de comida Estoy pensando que ahora Igual se me ha quedado corto el nivel Este nivel Pero Claro, también es porque En realidad hemos tenido mucha suerte A ver Esto es Abedul, ¿verdad? En realidad yo creo que es porque Hemos tenido mucha suerte Con el primer capítulo Con el tema de la ropa Si no es por ese Vamos Si spawneas En otro sitio Que no sea Casas Y no te encuentras ropa Complicado, ¿eh? Complicado Ya os digo que Complicado Mira, 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 mira Allí está la casa de Jeremiah Allí al fondo Jeremiah ¿Qué es esto? Cuño Sepultura de Max Digo, me parece Es un cuerpo Venga, las marinas Me parece Fantástico Pues también os digo que Igual Toca dormir en casa de Jeremiah Vamos estando muy petados Pero porque no cargo más que comida Soy el mercador andante Madre mía, tú A ver Dime que estás abierta Venga Bueno, está de Jeremiah Ahora y me pego un susto Exagerado Mira Guía de tiro A ver Enciende una bengalita Que veamos bien Que esta casa es importante Cartucho de rifle Una nota que ahora vemos Libro Me temo que no va a haber rifle aquí Pero bueno Antiséptico Igual en la caja fuerte Pero no es la caja fuerte Un sitio de De rifles También te digo A ver Estoy pillando munición de todo Pero no sé yo Igual Tenemos que haber Hecho cositas en la forja No hay rifles A ver Supongo que es Algo complicado Y no te lo dan así Como así Libros y píllalo ¿Eso qué es? Ah Acelerante Tenemos muchos Madre mía Chaval Madre mía Chaval La cantidad de comida Es que es increíble A ver Perfecto Dime que hay aquí Hola Que botas más guapas ¿No? Ya ves Dos Bueno Pesan Bastante Pero es que son Mucho mejores Ya ves Que guapas están Fuera estas Ahora mismo tengo Más veinte solo Porque tengo la mayoría De las cosas húmedas Pero vamos Como voy a pasar la noche Aquí y tal Ya se Ya se secarán También te digo Que las podría Incluso arreglar O no Yo creo que no me merece La pena gastar Cuero ¿Verdad? Porque el cuero Lo necesitaba Para ropa Y eso Pero bueno Ropa Sinceramente Me voy a olvidar De hacerme ropa Me voy a centrar En la caza Que se vayan curando Las tripas Y nada Con el arce Y eso Lo que pasa es que Flipas Para hacer una flecha Bueno Ah vale Esto te da tres Tres astas Sí pero Cabezas Y plumas Pero la próxima vez Que veamos Cuervos Hay que acercarse Pero claro Para hacer cabezas De flecha Ahora que estoy pensando Ya se donde voy a ir El próximo día Más adelante De este bioma Si había Una forja Es que está Algo lejillos Pero bueno Tiraré para allá En cuanto se me seque Lo otro Y ya está Me dará tiempo A volver Estoy un poco Reventado Pero Pero igual Sí ¿no? Va Vamos a ir Esto Cógelo Venga Porque ¿Qué hora es? Sí 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 Vámonos Nos tomamos Un café Milagroso Y Palante Vamos a ir Por donde No hayamos venido Venido como por ahí Vamos a dar Un poco más De vuelta Pero no por allí A ver si vemos arce Que no tengo ni idea Como puede ser Bueno pues no hay arce Por ningún lado O O no lo he visto Vamos a ver Cómo va Madre mía Qué vientos Dios mío ¿Cómo va esto Que he curado? 5% Solo Bueno supongo Que por la noche Como pasan muchas horas Mejorará Vamos a ver Oye pues bien A ver Peso Dios Es que Son muchas cosas Muchas cosas Las que tenemos Y no he pillado todas Todavía Bueno Vamos a descansar Está todo reventado El señor A la cama Y fin Vamos Ultrachetos Chavales Para ser el día 4 creo que soy Bueno El capítulo 4 Digamos como 8 o 9 días Sobrevividos Está bastante bien Y nada El próximo día Vamos a ver Quiero encontrar Los tocones estos De arce Los plantones Y quiero hacerme Quiero empezar a hacerme Arcos y movidas No me quiero aburrir Porque si me aburro Corto por lo sano Pero rápido Y en vez de jugar En el nivel tal Subimos de nivel Y ya está También es verdad Que no Os digo una cosa Parece fácil Pero en realidad Es que el primer día Tuvimos mucha suerte Con el spawn O sea Lo normal no es Chetarte de De ropa tan rápido Vale Tuvimos suerte Y bueno Ahora la estamos aprovechando Vamos a intentar Hacernos caza Este Rifles Historias Una vez que Lleguemos 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 el punto En el que matemos Lobos y osos Con el rifle Pues bueno Que el juego se habrá acabado Que no he hecho Muchos capítulos No pasa nada Me pongo con otro nivel Y ya veréis como En 3 o 4 capítulos Caput Gente Nos vemos En el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!